Estamos en la segunda jornada del Festival de la Sandía y me encuentro aquí con Pasión Tropical que vienen saliendo del escenario. ¿Cómo estuvo el día de hoy esta jornada y además este reconocimiento, esta sorpresa también para ustedes como grupo? Mira, fue... Hola, ¿cómo están? Perdón. Fue gratificante, fue una noche para un grupo que toca todos los fines de semana en eventos bailables un poquito más chicos. Tener un evento así para nosotros es súper importante y con el recibimiento que tuvimos fue algo, pero es un sueño, es un sueño que se lo agradecemos a toda la gente, a la gente de la municipalidad en especial, que nos da la oportunidad de estar acá y nada, agradecer el tema del disco de oro también que no lo teníamos para nada, no lo sabíamos, entonces fue una sorpresa que dieron ganas de llorar, pero nos aguantamos y nada, salimos adelante. Creo que a la gente le gustó, no sé, por lo que vi yo andaba muy bien, así que nada, muchas gracias por todo el cariño y muchas gracias a toda la gente que siempre nos escucha. Bueno, ¿y qué te pareció también la recepción del público? ¿Bailaron? ¿La gente lo pasó muy bien? No, buenas noches, muchas gracias a la gente acá. Primero que nada, le gracias a la municipalidad de Paine que nos da la oportunidad de mostrar la música, de hacer lo que nos gusta. Llevamos 10 años de trayectoria con Felipe, somos uno de los fundadores más antiguos. También un saludo para los chicos que también dijo Felipe que tocaron en pasión, agradecerle que gracias a los esfuerzos, tantos años de esfuerzo y de sacrificio, hoy día qué mejor que nadie que se ponera con un disco de oro que te digo que bien pensado, bien, contento.